Todo el año te invito a cantar En enero ya verás que el verano te abrirá las puertas Y tu piel se quemará y seguro me tendrás muy cerca En otoño ya verás que las hojas caerán tan muertas Pero cuida por favor que no acabe mi canción Porque pronto, pronto volveré Todo el año te invito a cantar Todo el año te invito a bailar Todo el año te invito a cantar Todo el año te invito a bailar Todo el año te invito a cantar Todo el año te invito a bailar Todo el año te invito a cantar Todo el año te invito a bailar En invierno por favor cuida mucho que el amor se enfría El mal tiempo ha de pasar Todo el año te invito a bailar Todo el año te invito a cantar Todo el año te invito a bailar Cantar Cantando y bailando todo el año Cantando y bailando todo el año Gracias.